Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Hoy tengo un programa especial que me va a gustar muchísimo hacerlo porque me encanta cuando nacen nuevas iniciativas que refuerzan el trabajo de puertorriqueños y puertorriqueñas que luchan todos los días con visión de futuro, cosa que nosotros lamentablemente en otras áreas como es el gobierno, pues no siempre, aunque no es que todo en el gobierno sea malo, en el gobierno pasan cosas buenas también en algunas áreas, pero si vamos a ver en realidad el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro, realmente son trabajos muy duros, muy cuesta arriba, pero con una gran conciencia de lo que debe ser el país, de lo que es importante desarrollar y no hay mucha visibilidad en nuestros medios de comunicación y como yo digo, la cantidad de visibilidad que se le debe dar, sobre todo para que las fundaciones sin fines de lucro que hacen trabajos importantísimos aquí, por ejemplo, Vitrina Solidaria, por mencionar uno, ¿no? El Joscobravo. Aquí hay una cantidad de gente y de organizaciones que hacen cosas maravillosas, pero todo eso son cabos sueltos. Cada quien trabaja por su lado y no hay un medio o una organización que se dedique a recogerlos para que nosotros, el resto del pueblo, tengamos la oportunidad de ver de qué se trata de unir cabos, sobre todo de unir los cabos para, ah, mira, fíjate, pues este está haciendo esto y colabora con este otro y hace hasta otra cosa más y vamos teniendo una idea de cuál es el país que estamos reformando. Porque este país, aunque creamos que no y aunque estemos tan desilusionados en el subterráneo, y es subterráneo solo porque no le damos la visibilidad, no es porque quieran estar debajo de la tierra, pero en ese subterráneo están pasando realmente cosas muy esperanzadoras. Yo recuerdo hace algún tiempo haber tenido aquí, no puedo recordar su nombre ahora, pero son estas mujeres que trabajan en agricultura en el norte de la isla y me fascinó escuchar esos cuentos de cómo hacen trueques con todo lo que tienen a su alrededor para entre unos y otros colaborarse y seguir adelante con lo que es el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico. Tenemos aquí mucha gente que sobre todo es gente muy educada, importantísimo y hermoso ver cuánta cantidad de jóvenes nosotros tenemos en el país que han estudiado fuera, en otros países del mundo, que están súper educados y súper listos para ir con ideas maravillosas, con cosas distintas. Así que resulta que la Fundación Ángel Ramos, que hace ya muchos años ha tenido una revista en la que se ha dedicado precisamente a dar esa visibilidad, de momento se dan cuenta que no basta. No basta. Caramba, esto que estamos haciendo está muy chévere y llevamos 11 años haciendo esto, pero la realidad es que hace falta un poquito más y entonces se les ha ocurrido la brillantísima idea de crear un podcast en el que puedan darle esa visibilidad, esa discusión, darle ese seguimiento además. Y entonces yo dije, bueno, pues, mi querida amiga Madeline Ramírez me envió un comunicado de prensa, entonces creo que la defraudé porque ella dice que no le contesté muy rápido. Bueno, eso es un chiste, es un chiste privado. Pero bueno, la cosa es que en la mañana de hoy tengo aquí a Edén Mariclas y a Tatiana Pérez, colega periodista, que están trabajando este proyecto que se llama el Podcast ONG y nos van a explicar pero con lujo de detalles. ¿Cómo es que nació esto? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo la organizaron? ¿Qué es lo que quieren abarcar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el resultado que esperan de todo esto? Así que, todo está dicho aquí en términos de las preguntas que quiero hacerles a ustedes, así que yo les, la mesa está servida, eso es lo que quiero decir, la mesa está servida, así que conversemos pues. Vamos a ver. Pues iniciemos, Delvis, qué bueno, me encanta la introducción que acabas de dar, yo creo que recoge y ata mucho de lo que vamos a decir hoy. Antes de poder hablarte sobre lo que realmente estamos lanzando y anunciando, que es el ONG, el podcast en su versión, ¿verdad? Podcast. No podemos hablar de él sin hablar del origen, de lo que fue ONG. Y ONG, la idea se planteó a la Fundación Ángel Ramos en el 2012, por nuestros amigos de Aurora Comunicación, Quique Estrada, Rosy Mari y Mari Mari Narváez, también compañera periodista, con el deseo de darle vida a la página institucional de la Fundación, ¿verdad? Para que más allá de que hablara de los programas e iniciativas que hacemos como Fundación y Gestión Filantrópica, poder proveer un espacio a las organizaciones sin fines de lucro para dar a conocer las buenas noticias del sector y poder mantener viva esa página, si bien es cierto que existían medios de comunicación alternativa, ¿verdad? No necesariamente comerciales, que daban voz a líderes comunitarios como Prensa Comunitaria, desde la calle, Barrio TV, un sinfín de esfuerzos previos. Entonces, sí había un espacio que ocupar porque no ejercían una labor de manera ininterrumpida. Así que a mí me toca la encomienda en el 2013, ya cuando Mari Mari propone el nombre de ONG, tal y como se suena fonéticamente las organizaciones no gubernamentales, de llevar a cabo este proyecto, teniendo a Mari Mari Narváez como periodista extraordinaria, ¿no? La tuvimos un tiempo, luego continuamos con Ana Castillo y finalmente con Tatiana Pérez, que ya llevamos con ella, yo creo que desde 2015. ¿2014? ¿2014? ¿Por ahí? Desde el 2014, sí. Y con orgullo, perdona Tatiana, pero me atrevo a decir que es la única periodista especializada en el tercer sector, después de tantos años, cubriendo, resaltando de manera consistente la gestión de las organizaciones sin fines de lucro en el país, que no me encanta usar eso de organizaciones sin fines de lucro, sino más bien esas organizaciones comunitarias, educativas, culturales, económicas y de impacto social que tanto nos dan en el país. Tatiana. Pues, ¿cómo te digo? Primero, gracias, Delvis, por invitarnos y sobre todo por ponerle bajo la lupa este tema que muchas veces no pasa desapercibido solamente cuando hay eventos y emergencias nos acordamos de las organizaciones sin fines de lucro, pero tal como dijiste ahorita y mencionaste subterráneo, en efecto, las organizaciones sin fines de lucro, lo que hemos estado viendo cuando vamos a cubrir su gestión, cuando vamos a cubrir eventos particulares que tienen, es que están trabajando de forma ininterrumpida, llueva, trueno, venté en este país. Y tienen que ingeniárselas cómo darle continuidad a ese servicio, reciban fondos del gobierno, no reciban fondos del gobierno, llegue a tiempo, no llegue a tiempo. Así que hay, seguíamos viendo, encontrando historias de organizaciones que no pueden recibir un no por respuesta en términos de fondos, porque ellos jamás le van a decir que no a sus participantes, porque esa necesidad sigue estando ahí, tiene que estar así que quizás las organizaciones comenzaron con una inquietud de un grupo de personas, quería resolver algo. Y luego, con el paso del tiempo, fueron dejándose llevar, como tienen el oído en tierra, dejándose llevar por las necesidades de sus comunidades y alterando los servicios de manera que ellas se mueven con mucha rapidez para brindar sus servicios, pero a la misma vez tienen que seguir buscando fuentes alternas para seguir viabilizando esos servicios que son cambiantes, porque las necesidades son cambiantes. Nosotros seguíamos viendo todo esto y seguíamos documentando en ONG que una de las cosas que más me enorgullece del ONG es que presenta y consigna las soluciones que ellos han implantado a diferentes conflictos o desafíos que enfrentan. Hay un problema, lo resuelven de esta manera, no me funciona, lo cambio y lo hago de esta, pero ahí está una gestión. Y es una gestión de la que se puede aprender, que se puede en otros puntos de la isla duplicar. Entonces, de ahí, luego de esa experiencia en el ONG, ahí Edemarie sale con la idea del podcast. Sí, yo creo que el principal… ¿Qué pasó? ¿Cómo es que eso vino a tu cabeza? Bueno, vino hace muchos años, no fue ahora. Ah, era lo que tenías guardadito en la cabeza. No, no, se había hablado, lo había propuesto hace varios años, ¿verdad? Porque el podcast ha sido tendencia a nivel mundial hace tiempo y ha sido bastante acogido por diversas audiencias, por la facilidad y accesibilidad que tiene. No obstante, pues las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿verdad? Cuando los astros se acomodan y muy posiblemente en el momento en que lo propuse, no teníamos la misma cantidad o el mismo acervo de historias documentadas que hoy tenemos, ¿no? Así que hoy contamos con todo un andamiaje de lo que ha hecho el sector por una década completa, un poquito más de una década. Creo que somos el único medio que tenemos eso reseñado, ¿verdad? Contaba en el panel que tuvimos esta semana que sí existen estudios que hablan sobre el impacto del sector en el país, como los estudios de la firma Estudios Técnicos, entre otros. No obstante, ONG es la experiencia viva, la práctica de eso que dicen esos estudios, la voz de la gente. Los estudios hablan de cuánto ahorra el sector al país, de cuánto contribuye en términos de empleomanía, de cuántas vidas transforma, de cuántos voluntarios tienen, de cómo apalancan recursos, cómo gestionan las alianzas de una manera extraordinaria. Pero, ¿cómo se come eso? ¿Cómo realmente podemos verlo de una manera más clara? Y ONG nos ha permitido darle espacio a las organizaciones para que eso ocurra. ¿Y qué pasa? El podcast es tan solo un espacio más, ¿verdad? Que abrimos con el deseo de que vengan muchos otros más, con el deseo de ocupar, ¿verdad? A otros espacios, precisamente como menciono, para poder llegar a otras audiencias. Porque ONG, la revista, quiero pensar que una gran parte de las organizaciones sin fines de lucro lo conocen. Pero, más allá de eso, es el momento ya de potenciar lo que nosotros decimos más allá del sector. Es el momento de que, como país, se puedan escuchar las soluciones que las organizaciones tienen para sus comunidades y sus participantes, pero soluciones que realmente son replicables a las principales problemáticas que día a día el periódico resalta. El periódico y los medios comerciales, quiero decir. Tengo que hacer una pausa, porque no quiero interrumpirlas. Si las dejo seguir ahora, porque me queda más que un minutito. Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato para continuar esta conversación. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Y en la mañana de hoy estoy conversando sobre este maravilloso proyecto nuevo, que es un podcast de la Fundación Ángel Ramos, que se llama ONG, Podcast ONG, porque es para darle visibilidad a las organizaciones sin fines de lucro. Y estamos yendo a la profundidad de cómo nació esto, de qué es lo que pretende, de cuánto bien nos va a hacer y cómo tener toda esa información recogida en un podcast poco a poco nos va a hilar, nos va a hilar las cuentas. Y vamos a tener un maravilloso collar de cuentas precioso en el que vamos a ver esto es lo que nosotros somos. Pero yo no quiero interrumpir el cuento de esta historia y Tatiana tiene mucho más que decir. Así que tus pensamientos, Tatiana. A mí me parece, Delvis, que salimos ganando todos con conocer estas historias porque, número uno, ayuda mucho a la estima del país. Entendemos cómo nosotros podemos generar soluciones, soluciones rápidas, de calidad, efectivas. Y si no lo son, hago un cambio inmediatamente, reformulo y busco cómo consigo una que de verdad resuelva. Porque no estamos hablando aquí como que las organizaciones sin fines de lucro son perfectas y todo lo hacen bien. Bueno, parte de lo que me parece interesante que ha hecho el ONG, y como dijo Edén María ahorita, es que ha permitido consignar la evolución de las organizaciones sin fines de lucro, del trabajo que hacen y de la manera en que sirven, y cómo han evolucionado también las poblaciones a las que sirven. Porque este país ha pasado unos cambios demográficos drásticos, dramáticos. Y vemos, hemos consignado cómo las organizaciones han ajustado sus misiones y visiones para servir lo que han encontrado en la calle, que ya quizás no son las poblaciones que ellos atendían. Han incluido otras, como es el caso de los adultos mayores, que muchas de las organizaciones los han añadido en sus rutinas de trabajo. Entonces, el ONG te permite ver que aquí sí pasan cosas, que aquí sí se hacen cosas al margen de esperar que el gobierno diga esto es así y así como pasaba antes en otros tiempos. Creo que las organizaciones y la ciudadanía ha entendido que sí tienen el control de sus vidas y que el gobierno puede ser un aliado de ellos, pero no el único, que se pueden abrir al mundo, que pueden recibir apoyo del mundo. Entonces, esas historias para nosotros es un privilegio documentarlas. Y sobre todo que es cómo se va desarrollando nuevamente la vida en comunidad. que yo creo que eso es una de las enseñanzas más grandes que nos están dando las organizaciones sin fines de lucro, porque penetran las comunidades, orientan las comunidades, sirven las comunidades y les despiertan a las comunidades también la realidad. Mira, si nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar unos con otros. Uno no quisiera remontarse nuevamente a todas las calamidades que han pasado en el país desde María y un poco antes, con las depresiones económicas y demás. No obstante, esos sucesos han hecho precisamente que las organizaciones vuelvan al origen de donde salieron, a la base, a la comunidad. Y eso nos ha hecho replantear hasta nuestro modelo de gestión filantrópica como fundación, ¿no? Porque las organizaciones tienen que volver a mirar, espérate, mi gente cambió, el contexto cambió, el escenario cambió, el panorama cambió, las necesidades cambiaron y las oportunidades que yo tengo que crear para mejorar las condiciones de vida a quien yo atiendo tienen que cambiar. Entonces, ese volver a volcarse a la comunidad ha sido esencial. Y esa evolución, como bien la menciona Tatiana, si vemos, si viéramos los reportajes que se hicieron en 2013 versus 2014 versus 2018, vemos una evolución increíble, no solo entre una misma organización, sino entre el sector. Y cómo el sector como red que sostiene al país es tan importante para lo que hacemos y para lo que queremos para un mañana, ¿verdad? Incluso, incluso las organizaciones comenzaron a trabajar en Alianza y evitar la duplicidad de servicios y recursos. Sabemos que en el huracán María eso fue la orden del día. Había que trabajar en Alianza. Y descubrieron los beneficios de trabajar en Alianza al punto de que en algunas áreas el gobierno está empezando a mirar los modelos que está implantando el tercer sector para aprovechar y capitalizar porque ahora el gobierno tiene menos recursos y entonces está poniendo el ojo en la gestión, cómo lo hace el tercer sector con menos recursos, por ejemplo, en la atención social a las familias, el apoyo bigeneracional que se atiende al estudiante y se atiende a la familia. Por darte un ejemplo, son cosas que las organizaciones sin fines de lucro llevan implantando hace mucho tiempo que les ayuda a reducir sus cifras de maltrato de menores en la comunidad y el gobierno está empezando, como tiene menos recursos, a mirar lo que hace el tercer sector. Entonces es una ganancia por ese conocimiento acumulado que nosotros hemos visto en el boletín, en las reseñas que hemos hecho a lo largo del tiempo. Seguro porque en la medida que se fija a la gente en la importancia de la colaboración, eso tiene un efecto multiplicador y desarrolla. Por supuesto y yo no creo de manera absoluta que el gobierno antes no estrechar a lazos con las organizaciones sin fines de lucro, pero ha quedado probado en los últimos años la legitimidad de lo que hacen las organizaciones y que son las que conocen a sus comunidades y participantes de primera mano. Así que qué mejor aliado que esa gente que conoce lo que está pasando y cómo pudiera resolverse, qué se puede ajustar o adaptar para que esa comunidad pueda salir a flote. Por otro lado, Tatiana menciona algo bien importante sobre las organizaciones y su capacidad de trabajar con el bienestar social. Si bien es cierto que, por ejemplo, nuestra fundación, nuestra prioridad y como motor de movilidad social es la educación y las artes y la cultura, es evidente que en los últimos años, por más que contribuyamos a la educación y al acervo cultural, si no miramos ese ecosistema social, ¿verdad?, el entorno familiar y comunitario, no vamos a poder echar la rueda a andar. Ahora mismo, todos los problemas de salud mental que hay en el país, las organizaciones sin fines de lucro, no importa en qué foco de acción estén trabajando, están conscientes de que tienen que integrar como parte de su modelo holístico, esa parte humana, ¿verdad?, esa parte de atender el asunto social, la salud emocional, la familia, el entorno y demás. Definitivo. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que hemos evitado romantizar la labor de las organizaciones sin fines de lucro cuando las cubrimos. No vamos pretendiendo encontrar perfección, no, no, ni tampoco quedarnos en el cuento de que todos somos buenos y los otros somos malos o las comunidades no saben y aquí llegamos a darle soluciones. No funciona así. No, no, ya está probado que ese modelo de ir a una comunidad sin conocerla y tratar de implantarle un método para resolver algo sin hablar con ellos, entendiendo cuál realmente es la necesidad y qué es lo que ellos necesitan, eso no funciona. Ya hemos aprendido tampoco que nadie es perfecto en ningún sitio, así que no estamos nosotros para romantizar y presentar esta experiencia como perfecta porque no lo es, la presentamos con sus luces y sus sombras, pero la verdad que tienen muchas luces. Seguro, no, y sobre todo lo importante que es que en este retrato que ustedes están haciendo del podcast de las ONG se vea el desarrollo de por cuántas cosas han tenido que pasar para llegar a las conclusiones, para llegar a los caminos, para ver esto no sirve, esto no nos sirve, para encontrar cada vez más pasos de colaboración y que tengan el entendimiento de qué es lo que pasa en esta comunidad. A mí, cuando hablamos de todo esto, yo en mí, uno de los ejemplos, porque estuve allí y lo pude ver, es Guánica. O sea, yo estuve en Guánica un día entero después de los terremotos y yo vi toda esa comunidad, ese pueblo trabajando en función de ver cómo resolvían todo eso. Y Guánica es un modelo, hay muchos más, pero Guánica es el que más estuve de cerca y me llama mucho la atención el trabajo de las ONG allí, el trabajo de cómo ellos empezaron a darse cuenta de cómo resolvemos esto, cómo nosotros queremos vivir, cuáles son las ayudas que nosotros necesitamos, cuál es la visión de lo que queremos hacer aquí con las circunstancias que nos han tocado, porque obviamente dentro de esas circunstancias pues hay unas transformaciones importantes, que esa es otra cosa. Nosotros estamos dentro de un montón de transformaciones como país. La Junta de Control Fiscal, la escasez, la inflación, la pobre educación, el destrozo de nuestros sistemas educativos, el destrozo que se está haciendo con la Universidad de Puerto Rico, son cosas que nosotros tenemos, problemas serios que tenemos que enfrentar y que en ese sentido las ONG son fundamentales. La palabra es urgencia, pienso yo. Exacto, además. La palabra es urgencia porque las organizaciones están viendo el problema, están atendiendo la población y tienen que actuar de inmediato, no pueden esperar a que el gobierno diseñe una solución. Exacto, y que no necesariamente el gobierno va a entender que ese problema en específico es de interés o es algo que tiene que hacerse. Pongo como ejemplo el Teatro Paradise en Río Piedras. Lo pongo como ejemplo. En ese pueblo de Río Piedras tan amado, porque es un pueblo fundamental para nosotros, y los que estudiamos en Río Piedras pues no todavía. La gran ciudad universitaria que ahora es fantasma. Exactamente, pero entonces ¿qué pasa? El hecho de que esta comunidad haya rescatado esa ruina, porque el Paradise es un teatro en ruinas. Te voy a decir una cosa. Hace poco yo fui al Paradise a ver a Carlos Esteban Fonseca en la noche que volvimos a ser gente. De José Luis González. De José Luis González. Y entonces ¿qué pasa? Ya yo he ido otras veces al Paradise, ¿no? Y he colaborado mucho con el Paradise en los últimos dos años con muchísimas cosas que ellos han tenido que enfrentar. Así que un poco conozco de primera vista cuál es la cosa. Entonces ¿qué es lo que pasa allí? Que cuando tú entras al Paradise, a esas actividades que ellos están haciendo allí, tú tienes un teatro en ruinas que ha sido poco a poco convertido en que tú puedas llevar gente, en que tú puedas hacer espectáculos con todas las limitaciones que tiene el lugar, que no tiene luz eléctrica, que no tiene agua, que no tiene nada de eso. Pero entonces, afortunadamente, ocurre una situación difícil en la que el Paradise termina siendo el primer teatro solar de Puerto Rico, ¿no? Pues ahí tú tienes una comunidad y una gente que vino, una gente que vino a portar y decir no, espérate, yo te pongo aquí las, yo te pongo las placas solares para que tú puedas hacer el asunto de la electricidad. Pero yo personalmente tenía que ir al baño. Cuando voy en el Paradise, lo que hay es una letrina. Y entonces yo voy a la letrina sin ningún problema, abro la puerta, súper limpio, súper limpio como si estuviera en el baño de mi casa. Y cuando salgo, y no me molestó, sinceramente hasta me sentí orgullosa porque yo dije, ¿por qué? Son las limitaciones y uno tiene que vivir con ellas, ¿no? Entonces cuando salgo, que voy a lavarme las manos, y yo, ya Dios, pero si esto no tiene una pluma para abrirla, ¿por dónde yo voy a abrir esto? Entonces voy a la barra y le digo, mira, necesito, ah, porque entonces para colmo me enjaboné las manos antes de abrir la pluma y después yo con las manos enjabonadas y no podía abrir la pluma. Voy a la barra, le enseño las manos al bartender y le digo, mira, es que no sé cómo. No, no, si es que tienen que abrir la puerta al gabinete y ahí tienes que presionar una palanquita que está en el piso. Entonces yo voy y hago eso y empiezo a darle arriba y abajo y sale el agua. Y entonces yo digo, se puede vivir con lo mínimo. Lo que tenemos realmente es que apreciar qué es lo que es, ¿cuál es? Número uno, ¿cuál es nuestra circunstancia? Entonces el Paradise, sinceramente, ha sabido apreciar su circunstancia, saber a dónde quiere llegar, pero reconocer que tiene que seguir trabajando en medio de lo que tiene en este momento. Y eso es lo que están haciendo todas las ONG de Puerto Rico. Yo digo el Paradise porque si lo miramos en medio de toda la problemática del país, pues el Paradise es una cosa así de chiquitita. Pero das en el clavo con ese ejemplo, ¿verdad? Porque eso es un modelo que de diversas formas se puede replicar en otros lugares, pero parte de la premisa de que las organizaciones, y más allá de las organizaciones, ahorita hablamos de eso, están claras de la realidad, están basadas en la realidad que tienen y cómo valoran lo que acabas de mencionar las circunstancias que tienen. Exacto. No se trata, como dice Tatiana, de romantizar la circunstancia, ni sufrirla con dolor, pero qué hago con esto que tengo, ¿no? Y cuando mencionaba que no solo se trata de las organizaciones sin fines de lucro, es que también en los últimos años ha... la ciudadanía como tal, la participación ciudadana. Exacto. Ha sido clave. Independientemente sea bajo una organización organizada, perdonando la redundancia, o bajo grupos que de alguna manera buscan unirse para poder resolver una situación. Sí, y vamos entendiendo lo que es ser el ciudadano y la ciudadana de este país, eso lo voy viendo todos los días, pero tengo que pausar. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de... Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Continúo esta conversación sobre el podcast ONG de la Fundación Ángel Ramos, y me acompañan en la mañana de hoy, Tatiana Pérez y Edenmar y Clas. Edenmar y tus pensamientos. Que nosotros tenemos que una conversación, como ustedes saben, siempre, estas conversaciones en medio de la pausa, a veces son... Sí, luego de la pausa seguimos hablando muchas cosas, pero por donde quieres, de todos los pensamientos que hablamos, que sigamos. Bueno, por el que tú decidas, el que tú quieras. Bueno. Porque te puse una mesa tan amplia... Hablemos de la importancia... Te puse una mesa tan amplia que tengo que dejar que tú lo decidas. Crear este tipo de espacios de comunicación y de ocuparlos, porque es parte de uno de los pilares de nuestra fundación como institución filantrópica. Nosotros creemos firmemente que la comunicación es fundamental para el fortalecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de las organizaciones. A medida que comunicamos, visibilizamos, reconocemos, hacemos resonancia, hacemos que otros quieran sumarse a la causa de hacer el bien. Es simple. O sea, no hay mucha ciencia en eso. Y por eso para la fundación es tan importante este medio de comunicación que yo recuerdo hace 10 años, 11 años, que aspirábamos a que fuera el corazón del tercer sector. Obviamente, cuando uno está iniciando un proyecto, son precisamente aspiraciones. Pero uno ve cómo en el tiempo evoluciona y cómo de repente realmente el sector va acogiendo este medio como un espacio creíble y legítimo para dar a conocer su labor. Y la importancia también de que mires parte, o sea, siempre hablamos del derecho a la información, del acceso a la información desde la parte gubernamental y otras, pero también de parte de las organizaciones sin fines de lucro es importante dar ese acceso a la información porque es ese acceso a la información el que da el poder a la ciudadanía en general a que puedan formar parte de iniciativas como estas, iniciativas de país. Tatiana. Yo considero que aquí hay una diversidad tan grande de áreas en las que las organizaciones están atendiendo al país desde la cultura, desde el deporte, desde el trabajo social, desde la función educativa, desde los esfuerzos de salud, que realmente redondean, complementan los esfuerzos del gobierno y a veces los lideran. Se les va adelante. Eso hace en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Pero todos con la misma meta compartida de lograr que sea una mejor experiencia de vida para los ciudadanos en la isla, que sea más digna la vida. Entonces, en ese sentido, te complace mucho como medio tú tener gente de más que reseñar. Gente desde los nombres grandes y las organizaciones que llevan muchos años acumulados de experiencia aquí trabajando en el país, hasta los esfuerzos que hacen las nuevas generaciones para tener otros problemas específicos porque su Puerto Rico es distinto que el que motivó la apertura de otras organizaciones que ya llevan mucho tiempo operando. Así que presenciar esa diversidad generacional y ese pase de batón también ha sido motivo de orgullo, pienso, porque no vemos un esfuerzo de una vez. No vemos esto porque esto requiere mucho trabajo. Esto es bien difícil la labor de las organizaciones sin fines de lucro. Así que aquí no se puede venir a figurear. No va a sobrevivir el año la que venga con esa intención. ¿Cómo es el concepto de lo que va a ser el podcast como tal, ese interior? ¿Cómo es que ustedes van a dirigir eso? Bueno, la idea es que la querida anfitriona sea Tatiana Pérez aquí presente porque obviamente es la periodista especializada. No solo especializada, vamos más allá de eso, con una sensibilidad que las organizaciones aprecian y creo que adoran. Sobre todo su profundidad. Sí, es increíble. Eso es fundamental para lidiar esto, tienes una persona que tenga profundidad. Exactamente, profundidad, ética, integridad y sensibilidad. Y Tatiana conoce todo ese acervo de organizaciones. A veces yo creo que hasta más que nosotros mismos en la fundación porque ella va a la calle a hablar con las organizaciones sobre lo que ellas nos cuentan en un papel para que le podamos dar dinero e invertir en su gestión. Pero el podcast en sí, ella como anfitriona, tenemos como voz institucional a nuestra querida Ana Teresa Toro, periodista y escritora y oficial de comunicaciones de la fundación. Y la idea es que los protagonistas no seamos nosotros la fundación, sino las organizaciones, líderes comunitarios, participantes, la misma comunidad como historia de éxito presente en el espacio y que podamos hablar de las oportunidades, de los retos que se han enfrentado como organizaciones, como ciudadanos, pero cómo eso puede replicarse y resonar a nivel país para atender situaciones que pasan día a día en Puerto Rico más allá de la comunidad X chiquitita que esta organización o aquella atienden. Así que primero tenemos ese segmento entre Tatiana y los protagonistas, que son nuestras organizaciones, sus líderes, sus participantes y otro segmento. ¿De uno en uno o también hay una integración de...? Queremos tratar de que sea integrado, porque creo que hace más rica la conversación. No siempre se logrará, porque tú sabes cómo es esto, ¿verdad? Hay entrevistas que se logran dar al mismo tiempo, otras que no, pero quisiéramos que se vinculen, porque se genera una riqueza entre esas distintas voces de líderes. Y que es una de las cosas que más falta, que se entrelacen. Por supuesto. Y ya el segundo segmento va a ser una mesa editorial entre Tatiana, Ana, Teresa y yo para reflexionar sobre lo que estamos escuchando para debatir, discutir, si tenemos que hacerlo, y de ahí, ¿verdad?, ir construyendo una agenda editorial del podcast que aunque tengamos debajo de la manga, como digo yo, la lista de los temas, realmente esos temas los va a decidir la propia mesa, el propio día a día de lo que estemos hablando con las organizaciones y las problemáticas que nos presenten. Y eso después va a terminar en una enciclopedia, es lo que pienso yo. Pero bueno, tengo que pausar. Vamos a hablar de la enciclopedia al regreso. No se vaya nadie, regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Y qué rápido se nos ha ido la hora, como todos los días. Bueno, continúo conversando con Tatiana Pérez y con Eden Mariclas sobre este maravilloso proyecto que está iniciando la Fundación Ángel Ramos, que es ONG, el podcast. Tatiana, tu pensamiento. Se contempla que sean dos episodios mensuales y es gratis. Cualquier persona puede escucharlo. Usted busca en su teléfono, Spotify, pone ONG el podcast en la barra. ¿Solo en Spotify o en cualquiera? Va a estar ahí, va a estar en Google Podcast, en Apple Podcast. Poco a poco va subiendo en los principales. Ya está como en siete. Sí, ya ahí se va subiendo. Las que nos llevan por el camino de la amargura es Apple Podcast, pero a finales de esta semana debe estar ya. La idea es que los acompañemos escuchando nuestro podcast mientras están cocinando, fregando, caminando de paseo. O viajando por la isla. O viajando por la isla. En el chinchorreo. Exactamente, ahí vamos. Queremos estar cerca del oyente, llegar a nuevas audiencias, dando a conocer esta gestión cultural, perdóname, esta gestión filantrópica, pero más que nada también apelando a los ciudadanos que tengan esa inquietud y que alguna de estas organizaciones de las que descubran a través del podcast toquen sus corazones o resuenen con ellos y se quieran acercar como voluntarios o se quieran acercar brindando algún tipo de apoyo económico o simplemente viendo cómo puedo servir también y sumarme a la causa porque en el fondo lo que buscamos es que cada vez sea más grande. Y que sepan que existen, para empezar, porque vete tú a saber cuánta gente hay que tienen esas organizaciones incluso cerca de sus vecindarios y ni siquiera lo saben. Así es. Y más allá de que sepan que existen, que sepan que son la, y yo sigo con eso porque es que esa machaca, que son la base del país y que no se trata de pequeños grupitos que hacen algo. O sea, que la ciudadanía sepa que esas organizaciones son un todo, que construyen un sistema. No son sueltos. Son una red. Que construyen todo un sistema de país en el que el ciudadano común, Juan del Pueblo, Anita y María, pueden ser parte de eso. Sobre todo porque se está pensando el país. Porque se está pensando el país. Y se está construyendo. Exactamente. Y porque volvemos. La idea es no solo hablar de lo que hace la organización X y Y, sino cómo temas medulares que hoy, mañana, ayer, estuvieron en la palestra pública, ¿verdad? Los medios de comunicación como situaciones críticas son temas que las organizaciones sin fines de lucro y sus líderes atienden constantemente. Dijiste pensando el país, Delvis. Y ¿sabes qué es pensar el país para una organización sin fines de lucro? Según lo que hemos visto, resolver. ¿Seguro? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Sobre todo con los destrozos que nosotros hemos sufrido, hay que ver la cantidad de organizaciones sin fines de lucro que han agarrado cosas destruidas para reconstruirlas y para ponerlas a trabajar en función de las comunidades. Y me gusta siempre poner un ejemplo. Y el ejemplo que voy a poner es el del agoico. Ese es un gran ejemplo. La escuela agoico, que fue cerrada, porque ustedes saben ya quién, y no vamos a mencionar la innombrable, pues sencillamente esa comunidad cercana se organizó y adquirió la escuela. Y los años que llevan desarrollando la cantidad de proyectos de diversidad, allí ocurre absolutamente de todo en esa escuela. Y cómo ya es tan conocida, no tan solo dentro de esa comunidad, sino cómo ha ido expandiendo ese trabajo a comunidades más cercanas y cómo cada vez hay más gente que los visita y cómo cada vez hay más gente haciendo allí toda clase de cosas. Porque allí hay desde huertos, desde espectáculos, desde arte de todo tipo, ¿cómo se dice? Reciclaje para la comunidad. Es que me quedo corta. No puedo mencionar la cantidad de cosas que atiende el agoico. Pero ese es un gran ejemplo de lo que tú acabas de decir. Y ese es un ejemplo que lo estás viendo ahí en Santurce, pero nosotros lo hemos visto en Naranjito. Lo hemos visto en muchos otros pueblos. En las juntas, en las marías. Exactamente. O sea, que ahí vemos cómo, sin hacer mucho ruido, ellas siguen trabajando para que este país... En muchos rincones y en muchos bolsillos, en donde hay mayores vulnerabilidades en nuestro país. Seguro. Como tenemos, yo no sé si en Ciales, no sé, se me olvida de momento el pueblo, pero por esa área. Ciales es mi familia. Bueno, no, no, perdóname, porque es que son... En los años que llevo aquí he atendido mucha gente con diversidades de proyectos y de cosas, pero hay, por esa área, por ahí del campo, hay una comunidad que estaba realmente sin luz y entonces cómo ellos convirtieron ese campo que está bien adentro en un área solar. Solar, ¿será Toro Negro? Sí. Pues debe ser Toro Negro. Es que no me acuerdo, o sea, los he tenido aquí. Sí. Y entonces, pues, ¿cómo funciona en esa pequeña comunidad y dentro ya no les falta nada en términos de energía? Energético. ¿Verdad? Porque ellos mismos resolvieron eso. Y por eso es que digo que entonces... Tienes energía y también hemos nosotros... Los acueductos. Los acueductos comunitarios. Los acueductos comunitarios, que hay muchos más de los que uno pensaría cuando uno ve la cantidad de gente que, digamos, genera su propia agua, digo, genera la naturaleza, pero que no necesitan del sistema, ¿verdad? Es increíble. Yo veía ayer... Mi mamá está en un hogar. Y entonces, ayer yo la visito y había un niño de 8 o 9 años que es hijo de una de las empleadas y estaba con... Mi mamá fue maestra de primer grado toda su vida. Estaban esos dones y mami es como azúcar. Es verdad, con esta cosa de los niños. Y entonces, cuando yo veo a este niño de 8 o 9 años, entonces yo lo escucho con ese aplomo y esa cosa, cuando él empieza a narrar, no, porque yo ordeño las vacas de mi abuelo y yo hago no sé qué. Entonces, él con esa seguridad y esa alegría que él dice, él está expuesto al campo y a ese trabajo agrícola y cómo él... Entonces, yo digo, tú ves, ahí está el paso del batón a una generación desde pequeñito en ese aprecio a lo que es nuestro, a lo que es el trabajo. Y a esa economía solidaria que se queda y se construye dentro de la misma comunidad y de los mismos servicios diversos que se integran. Y así nos vamos transformando y así vamos rescatando nuestro archipiélago. porque aquí nosotros hemos tenido grandes cosas y grandes ideas que fueron destruidas poco a poco. Si tomamos, tú hablabas ahorita de salud, pues nosotros teníamos un sistema de salud pública que era estudiado en un montón de países del mundo, que era respetado y sencillamente nosotros permitimos que eso desapareciera porque nosotros somos responsables de eso. Porque si nosotros nos tiramos a la calle en el 19, nunca debimos permitir que se nos llevara eso, ¿no? Pero entonces, las soluciones van a venir de ahí porque se va a seguir pensando cómo resolvemos esto. Las soluciones vienen de quien le importa. Exacto. Y de quien tiene la necesidad. Quien tiene la necesidad y además, quien quiere poner el cuerpo, como dice Carmelo Sobrino, que lo he tenido muchas veces aquí, que dice, gente, hay que poner el cuerpo en la lucha. O sea, usted tiene que ponerse de pie y usted tiene que ir a la protesta, usted tiene que pensar, usted tiene que decir, usted tiene que actuar. Porque las democracias no son estáticas. Las democracias, lo digo aquí a menudo, dependen de que nosotros realmente reconozcamos que tenemos que hacer el trabajo todos los días, que es participar. Y si no participamos, pues no nos podemos quejar. Y lo más que nosotros tenemos, que a mí me fascina, es que somos tan inteligentes. O sea, qué inteligencia, qué creatividad, qué cosa maravillosa es en esta cosa que es Puerto Rico, ¿no? Bueno, me quedan como dos minutos o cuatro, repártanse ahí. Los invitamos a que escuchen ONS el podcast porque se les va a quedar el corazón contento viendo cómo este país sí tiene solución, sí trabaja para su futuro y sí hay unas nuevas generaciones que se ocupan y que les importa que crezcan. y que les vamos a llenar de orgullo, ¿no? Sí, ahora si estamos hablando desde el corazón, hablemos desde el corazón. Miren, si a mí, si alguna decisión buena tomé yo en mi vida fue que cuando salí de la universidad, en vez de irme a un medio comercial que igual tiene un valor extraordinario, fui a un medio alternativo a trabajar, a prensa comunitaria. Y desde ahí, trabajé desde la calle y para la calle, para las organizaciones. Ahí descubrí mi vocación a través de quienes hacen por el país que suena, ¿verdad? trillado y clichoso quizás ese deseo de mejorar la calidad de vida de todos. Pero cuando ves a la gente trabajando de la manera en que lo hacen, dices, guau, es que esto es lo que están haciendo, están construyendo país. Y desde ese entonces, yo tengo mi norte claro y creo que lo importante es que más allá de que aboguemos porque diversos sectores participen de estos cambios, también nosotros como instituciones filantrópicas, que yo, ¿verdad?, represento a la Fundación Ángel Ramos, también nos cuestionemos a quienes les damos espacio, a quienes no, no solo son las grandes, también son las pequeñas, también son las organizaciones que se están formando, también son los jóvenes que vienen con ideas distintas, con flexibilidades distintas para adaptarse a los cambios. Maravilloso, les felicito, de verdad, de todo corazón. Me hace muchísima, muchísima ilusión porque soy de las personas que creen que nuestras organizaciones sin fines de lucro necesitan mucha visibilidad, no cinco minutos, no diez minutos, necesitan realmente muchísimo tiempo porque en esas conversaciones es que vamos a ver y vamos a entender cómo piensan, cómo crean, cómo desarrollan y qué es lo que tienen por delante para mejorar el país. Estoy muy agradecida de la labor que están haciendo, estoy bien contenta de que haya algo más ocurriendo en esa dirección y les deseo el mayor de los éxitos. Si fuera un escenario, pues yo le diría lo que le decimos a los actores, pero no puedo decirlo aquí, así que no está permitido, pero mucho de eso les deseo, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar aquí, Tatiana, Eden Marí, se me fue, se me ha ido a la casa. Yo sé, pero es que el alemán me visita, son 67, ya de momento me quedo en blanco, tú sabes, lo más feliz de la vida, pero antes de retirarme, quiero despedirme de nuestra querida directora técnica, Cris González, que se nos va. Cris, gracias por haber estado aquí, gracias por haberte conocido, gracias por el trabajo que has hecho, y también, pues, quiero darles gracias, ese me va también, bueno, va a estar una semana más, pero yo no, así que, Adriana, Amy, Delgado, mi asistente de producción. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. me asistente